Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Cuándo creéis que empezó el negocio inmobiliario? Sí, sí, esas especulaciones sobre la vivienda, que hace que esta suba, para que unos pocos se hagan de oro, y otros, les cueste más, acceder a un techo donde vivir. Pues bien, este problema tan actual, ya lo tenían en la Antigua Roma. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO En el año 60 a.C., se constituyó, una alianza política en Roma. Ésta, se llamó, el Primer Triunvirato, y estaba formado por Pompeyo, Julio César y Craso. Los dos primeros, aportaban su prestigio ganado, en el campo de batalla. Y Craso aportaba, pues… ser el hombre más rico de Roma. Entre los múltiples negocios, en los que Craso se embarcó, los hubo legales, alegales y miserables. Como hacer negocio, con los frecuentes incendios de la urbe. Craso, creó un cuerpo de bomberos privado, que, lógicamente, acudían a sofocar los incendios, pero, y aquí está el negocio, solo intervenían cuando los propietarios de los inmuebles afectados, aceptaban venderle su propiedad a Craso. Claro está, que a un precio irrisorio. Ante la disyuntiva de quedarse sin nada, o aceptar unos cuantos certecios, y poder recuperar parte de sus bienes, firmaban la venta. Tras el pago, los bomberos sofocaban el incendio, y Craso adquiría terrenos, donde construir nuevas insulas, y convertirse en el mayor promotor inmobiliario de Roma. Incluso, se pensó que también tenía un cuerpo de pirómanos. En este vídeo, os hablo más de ello. Pues bien, durante la República y el Imperio, los grandes núcleos urbanos, con gran densidad de personas, dieron lugar al desarrollo de la construcción vertical, las llamadas Ínsulas. Estas Ínsulas, eran bloques de viviendas, normalmente en régimen de alquiler, que tenía varios pisos, y que ocupaban los ciudadanos, que no podían permitirse tener una Domus. Ese tipo de viviendas de las familias, de un cierto nivel económico. Habitualmente, estas Ínsulas, tenían cuatro alturas. En los locales de la planta baja, se abrían tiendas, y las superiores, se destinaban a apartamentos de varios tamaños, para el alquiler. Además del tamaño de las viviendas, en el precio, también influía la altura. El último piso, era siempre el más barato, ya que las posibilidades de sobrevivir, ante los frecuentes incendios que se desataban en Roma, eran mucho menores que las que tenían, los que vivían en el primero. Siguiendo esta teoría, los primeros pagaban mucho más. Estas Ínsulas, se construían por promotores privados, como Crasso, y como todo negocio que se precie, lo que buscaban, era aumentar la rentabilidad. Para ello, fue suficiente con aplicar una regla sencilla. Si construyo edificios de más alturas, supondrá construir más viviendas, cobrar más rentas y aumentar el beneficio con el mismo suelo. Así que, decidieron llegar hasta 7 alturas, e incluso algún osado, las hizo de 8. El problema fue, que se siguieron construyendo, con los mismos materiales, madera y adobe, un ladrillo sin cocer, secado al sol. Materiales muy débiles, que no soportaban grandes alturas. Y es por ello, que a los problemas de los incendios, se unían ahora, los hundimientos. Para dar solución a estos hundimientos, se aprobaron leyes, que obligaron a construir las insulas, con ladrillo cocido. Y para evitar los incendios, se decidió, que entre dos insulas, debía de haber un determinado espacio, para evitar las propagaciones de incendios. Pero todas estas medidas, a Crasso, ya le dieron igual. Él, ya había especulado lo suficiente, como para ser, el hombre más rico de Roma. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al Me Gusta. Y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.